Hola a todos, bienvenidos de nuevo al canal. Hoy les traigo una receta que me encanta, pescado sudado. Pero antes de que empecemos, quiero contarles algo que me pasó mientras grababa este video. Oh, por Dios, cuando estaba preparando todo para cocinar, estaba muy emocionada por compartir esa receta con ustedes. Entonces monté la cámara, organicé los ingredientes y me puse a grabar. Todo era perfecto, pero luego cuando terminé y revisé el video, hoy me di cuenta de algo. Olvidé encender el audio, sí lo sé, no puede ser. Así que el inicio del video, pues nada, quedó sin sonido. No se preocupen, no es problema de sus dispositivos, ni de la reproducción. Simplemente es mi entusiasmo y me aceleré por compartir la receta. Se me pasó el micrófono, se me pasó encender el micrófono, ¿pueden creerlo? Al principio pensé en no subir el video o intentar grabarlo de nuevo, pero luego reflexioné y decidí compartirlo de todas formas. Quiero que vean todo el proceso, con errores y todo, porque al final esto es parte del aprendizaje y de ser real con ustedes, ¿no? Todos cometemos errores y está bien. Además estoy segura de que sin sonido podrán seguir los pasos y disfrutar del proceso de preparar este delicioso pescado sudado. Así que aunque al principio no hay audio, pueden ver cómo fui preparando los ingredientes, cortando las verduras y preparando todo para el fogón. Luego ya con el sonido funcionando podrán escuchar mis explicaciones, detalles de la receta. De esta forma podrán seguir el paso a paso y animarse a preparar este plato en casa, chicos. ¡Qué delicia! Este pescado es mi favorito, se llama cachama de río y es típica de mi región. La orinoquía. Si les gustó este video, no olviden darle like y seguirme para ver más videos de mi estilo de vida y sobre todo, que se animen a cocinar esta receta tan rica y fácil de hacer. Y cuando hagan la receta, me etiquetan en sus redes con hashtag Ninica Lifestyle. Chicos, agradezco muchísimo su comprensión y apoyo. Ustedes hacen que me divierta y me sienta acompañada en cada video que hago. No olviden dejar sus comentarios y sugerencias. Me encanta leerlos y aprender de ustedes muchísimo. Gracias por acompañarme. Espero que lo disfruten. Bye. Ya el tomate y la cebolla. Entonces ahora sí vamos a poner las cachamas. Prácticamente se va a cocinar con el jugo del tomate y con juguito de limón. Voy a exprimir unos limones. Para mí el todo que se da es... Bueno, tengo mi famoso exprimidor. Rapidito les voy a contar una historia. Cuando yo salí por primera vez del país, me llevé un cosito de eso. Es un exprimidor de limones. Porque yo dije, de pronto ya no lo consigo. Y realmente no lo conseguí. Y siempre que viajaba me llevaba un exprimidor de limones. Para mí es súper esencial andar con mi exprimidor de limón. Bueno, entonces yo le pongo bastante jugo de limón porque sí me gusta que quede con ese saborcito. Y ese es el sabor... O sea, ese es el toque. Ese es el toque que le da. Y queda muy rico. Aparte de que el tomate, el jugo del tomate también es un poco ácido. El de limón le complementa más. Y le toca poner mucho limón porque estos limones tienen más jugo. ¿Quién sabe qué que es? Tengo más jugo yo en otras partes. Bueno, ahora las quiero como voltear un poquito y sacar un poquito de salsa para cubrirlas. Porque todo el juguito del guisito está por debajo. Ellas ahorita van a soltar también un poquito de agua. Y empiezan a cocinarse. Toca abajito fuego para que así suelten su jugo de la cachama y el tomate. Y con el jugo del limón también. Le voy a poner más jugo de tomate. Perdón, de limón. Pongo más limón porque esos limones están secos. Y les cuento que yo siento que este es mi plato favorito porque siento que me queda muy rico. Y así puedo quedar muy bien con mis invitados. La que voy a invitar hoy es una amiga súper criticona. Que siempre me invita a comer y critica todas mis comidas. Entonces hoy le voy a tapar la boca. Hoy le voy a tapar la boca con mi receta. Ay, ojalá se la pueda tapar. Y ya tapamos. Ya la cachama está. El pescadito ya está listo. Ya cocinó lo suficiente. Entonces aquí donde está el caldito le voy a poner el cilantro para que impregne el sabor del cilantro en todo el pescado. Y ustedes se van a saborear esta delicia. A ver. Les cuento que me gusta bastante el cilantro. Y me van a decir si les parece deliciosa mi receta. Me van a contar. Ahí en la cajita de comentarios. Me dicen si les gusta. Con esto es que yo atiendo a mis invitados. Bueno, les cuento. Realmente ya es como algo hereditario. Es como un patrón familiar. Y mi mamá es una persona que ya demuestra mucho el amor. Y cuando ella siente cariño o quiere atender muy bien a una persona, ella lo hace con comida. Ella quiere dar un detalle, quiere dar como un regalo, ella lo hace con comida. Entonces compra su regalito y lo da con comida. Yo a mi casa invito pocas personas. Pero las personas que invito a mi casa y les preparo comida, lo hago con mucho amor. Lo hago con muchísimo cariño. Y esa es mi forma de demostrar el cariño y el amor por las personas. Porque yo a veces preparo unos pepinos deliciosos con carne. Ya finalizo probando este sudado. Mmm, que delicia, en serio. ¿Quieren probar? Mientras que estaba el pescado, yo preparé el guacamole. Esto es un secreto, chicos. Hay que ponerle la pepa a la ensalada, al guacamole, para que no se ponga negrito. Claro que este ya no lo vamos a comer ahorita en el almuerzo. Después les enseño a hacer este guacamole.